Hola, hola, hola. Muy buenos días. Con enorme gusto les doy la más cordial bienvenida a todas y a los poquitos todos que nos acompañan en este espacio de reflexión y análisis de Elicon, objetivos que nos propuso el doctor don Alfonso Pérez Romo. También quiero agradecer la realización de estas sesiones por el apoyo que nos brinda el director general de difusión y vinculación y su grandioso equipo. Hoy nos acompaña un gran amigo, el doctor Enrique Luján y para presentarlo con ustedes, otra gran amiga, la maestra Ingrid Pérez procederá a presentárselos. Gracias Arturo. Bueno, el día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Enrique Luján Salazar, quien es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo en el departamento de filosofía de esta universidad, en las áreas de filosofía de cultura, estética y hermenéutica de las artes. Cuenta también con varias publicaciones, voy a mencionar algunas de ellas. La condición humana, preludio para un vuelo simbólico, en el texto La función simbólica en la interpretación del mundo. La encrucijada de las humanidades y la orientación humanista en el futuro de la educación superior, en universidad, historia, retos y perspectivas. Y la muerte, vida en la cultura tolteca mexica, death life in the toltec mexican culture, en el libro de la muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido también ponente en congresos y seminarios de investigación nacionales e internacionales relacionados con la estética, la filosofía del arte y la filosofía de la cultura. Recientemente, se ha incorporado al Seminario de Cultura Mexicana como miembro correspondiente. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Pues, en primer lugar, gracias por su presencia. Lo bueno es que la mañana está fresca y yo creo que nos va a permitir trabajar a gusto sobre este tema que es muy extenso. No sabría exactamente por dónde comenzar, ni tampoco si tengo todos los conocimientos para abordarlo, porque el tema es demasiado amplio, por una ecología del futuro. Generalmente, cuando escuchamos el tema de ecología, tenemos visiones catastróficas propiciadas por los medios masivos de comunicación. Y efectivamente, parecería que todo está perdido, que vivimos una especie de locura ecocida, que el planeta tiene pocos días de vida. Y esto, pues, justamente, basta mostrar algunas imágenes para pensar esto. Entonces, generalmente, pues, esta es la actitud que tenemos ante el futuro ecológico, pensar que vivimos en una crisis que está ligada a la acumulación del capital y a los modelos de desarrollo dominante, cuyo carácter ya insustentable no puede ser ocultado. Y nosotros, podemos ponernos apocalípticos, ya desde el siglo XVIII, veíamos estos grandes cambios que se da en los climas. Aquí tienen ustedes un grabado del terremoto de Lisboa en 1775, en el siglo XVIII, que después del terremoto vino un tsunami, que generalmente agita los fondos marinos y destruyó casi la totalidad de la ciudad. Los muertos se contaban entre 600 y 900 mil. Entonces, ya desde ahí veíamos la alteración que el ser humano ha causado en el entorno, llenando de basura, ríos y mares, sustituyendo bosques por condominios residenciales, como podrá ser o no ser el Jardín de los Cobos, ahí es una foto del Jardín de los Cobos, o contaminaciones de nuestros pocos riachuelos que tenemos, como el del Sabinal, o tapizar nuestra ciudad justamente con autovías, con cemento, o con otros materiales que alteran el uso del suelo, que alteran la convivencia humana. También, sin duda, es de todos conocidos el fin de las especies animales, que justamente a través de esto han ido desapareciendo. Una de las especies que está en peligro de extinción en Aguascalientes es esta de la rana madriguera. Sin embargo, no voy a tratar nada de eso, no les voy a dar noticias de esto. Conozco muy poco justamente los estudios específicos que se han hecho sobre todos estos asuntos. Y yo quisiera que esta mañana consideráramos otro aspecto de este tema, el futuro de la ecología. Porque a pesar de que existen pocas esperanzas, que hay grandes obstáculos, un sistema capitalista que de alguna manera ve más la ganancia que una mejor vida humana, podemos intentar cambiar el orden de las cosas en el que vivimos. Creo que vale la pena. Y para esto, comenzar con dos preguntas básicas, para si se da o no se da una ecología del futuro. Preguntas que parecen ser muy sencillas, pero son importantes y permiten justamente, no solamente nuestra vida, sino nuestra realización como seres humanos dentro de un entorno ecológico. ¿Cómo debo relacionarme con mi entorno para ser más feliz? ¿Debemos extender los derechos a los demás seres no humanos? ¿Tienen derechos también los animales? ¿Tienen derechos también las cosas o no? Justamente creo que estas son preguntas importantes. Y no solamente nos estamos salvando nosotros, sino que el planeta es justamente la condición para que nosotros podamos desarrollarnos. Entonces, vamos a ir más bien hacia la parte que pocas veces se piensa, pocas veces se difunde, en qué principios o a partir de qué criterios podemos cuidar nuestro entorno. Y el otro asunto, que voy a quedar más a deber, el asunto de los derechos de los seres no humanos. Sin embargo, quiero proponerles algunas ideas, algunas teorías que desde un pensamiento complejo y desde la ética han surgido en torno al cuidado de la ecología. Entonces, justamente lo ideal es recuperar esta relación del ser humano con la naturaleza, esta armonía y este equilibrio, considerándonos, pues, una parte más de estos ecosistemas. Y para eso me gustó este cuadro que ustedes conocen, de Henri Matisse, de La Danza, que justamente narra esa posibilidad del ser humano de ser feliz en este planeta. O también, justamente, otra obra de este mismo autor, ya al final de sus días, esta que es una serie que se llama The Cut Out, en el que justamente mezcla todos los elementos, elementos humanos, elementos vegetales, elementos instrumentales, la naturaleza está ahí presente. Y, sin duda, no debemos dejar de considerar la cuestión tecnológica. Tenemos aquí esta instalación en la que justamente también la tecnología puede contribuir a este cuidado del planeta y puede contribuir también al desarrollo humano. Como muestra, les traigo esta fotografía de esta instalación que se llama La Fábrica del Sol de Steyer Hito. Entonces, creo que iremos por esta vía, preguntarnos qué necesitamos pensar, cómo necesitamos proceder, qué elementos necesitamos considerar para conservar nuestra ecología, conservar nuestro planeta. Y esto, justamente, requerirá una actitud decidida para ir contra la inercia, contra la ineptitud imperante de varios actores que tienen que ver con este tema y también los intereses meramente económicos. Tenemos muchos elementos que coadyuvan en esta lucha. La ciencia, la tecnología, la sensibilidad, la imaginación, que han tenido un gran desarrollo y que, justamente, aunados, pueden darnos respuestas a las preguntas que nos hemos hecho. De entrada, considero que existen dos aristas generales a partir de las cuales se aborda el problema. Una que tiene que ver con esta preocupación por resolver los problemas ecológicos más urgentes y entre los cuales, pues, se hacen reuniones, se crean organizaciones civiles y pasan muchas otras cosas. Y parecería que el trabajo por la conservación del medio ambiente se queda aquí, se queda nada más en buscar solución a lo que ya está de forma inmediata. Yo creo que no. Creo que es necesario la construcción previa de un pensamiento ligado a la acción que impulse el restablecimiento de la armonía entre todos los integrantes del planeta. O sea, puede sonar como muy idealista, o sea, se puede esto lograr o no. Y me dedicaré, en lo que sigue de la plática, a esta construcción del pensamiento acción y que tomará dos vías. Por un lado, la cuestión de la que se ha llamado ecología profunda o ecosofía, es decir, el saber sobre nuestro entorno, sobre nuestro medio, sobre nuestra casa y que no es meramente un saber teórico, sino también es un saber prudencial, es un saber estar a la altura de las circunstancias. Entonces, en este caso, como datos aislados, los valores éticos, la promulgación de leyes cada vez más precisas, la sensibilidad de los individuos y las organizaciones en torno al problema ecológico nos han abierto una ventana a un mejor futuro. Entre los antecedentes relevantes de este pensamiento, puedo citar de manera arbitraria cinco textos, cinco actividades que se han realizado justamente en torno a esta conservación. El gran referente de estas preocupaciones es Aldo Leopold, que escribió el texto Ética de la Tierra, donde ya se plantea de manera teórica el que los derechos se refieren no solamente al ser humano, sino también a todos los miembros del planeta, sean orgánicos e inorgánicos, no solamente a los seres vivos, sino también a los que no son vivos, pero que alimentan a los que estamos vivos, porque sin duda de ahí también somos parte. Destaca también ya a mediados del siglo pasado este activista John Muir, que fue un gran defensor de los parques nacionales en Estados Unidos, fundó el movimiento Sierra Club y que también fue el primero que empezó a señalar el problema de la deforestación, a nivel mundial y que genera este movimiento. Otro pensador muy importante es Hans Jonas. Hans Jonas sigue más o menos la línea de Aldo Leopold, señalando que si bien los seres humanos somos los que tenemos conciencia, los que actuamos sobre el entorno y podemos cambiar su curso, somos responsables de esos cambios y nuestra responsabilidad ética no solo está con relación a los demás, sino está también en relación con los animales y con las cosas. Plantean de alguna manera una cierta equivalencia de derechos entre estos seres humanos, teniendo resonancia ya de un pensador del siglo XVII, muy importante, que fue Baruj Espinosa. Él también, de alguna manera, ponía en igualdad de naturaleza esencial a todas las cosas que están en este mundo. A este esfuerzo de pensamiento humanista, humanista, filosófico, se agregaron también los científicos, sin duda. La ecología, pues, es una ciencia que empezó a estudiar justamente estos sistemas ecológicos y sus interrelaciones. Pero lo que vemos es que es insuficiente ese estudio que tenemos que ir a ampliar esos estudios científicos con saberes provenientes de la sociología, de la psicología o de la filosofía. Rachel Carson es una bióloga marina que escribió este excelente texto Silent of Spring, en el que, de alguna manera, se empieza a denunciar la muerte de las especies marinas. Ella es la primera que empieza a documentar, ¿sí? O, ¿cómo se dirá? Bueno, a analizar una serie de grupos marinos y ver cuáles están en peligro de extinción y si algunos ya han desaparecido. Como el caso, actualmente, en la Universidad de Columbia, en Canadá, se están haciendo este tipo de estudios. Los estudios toman una serie de especies, le dan seguimiento y, según sus estudios, que abarcan más de mil especies, 300 de ellas, casi el 30%, van a desaparecer en poco tiempo, 2015, 2020, y tienen los datos de qué especies y por qué razones van a desaparecer. Claro que sabemos que una de las razones principales es la acidificación de las aguas marinas, que ya no permite justamente esta reproducción de estos espacios. Y también, sin duda, ya más cercanos a nosotros, están estas conferencias sobre el medio ambiente organizadas por la ONU por primera vez en Río de Janeiro, en 1902, que se le llamó Cumbre de la Tierra y luego después ya fue llamada de otras maneras. Entonces, nosotros, el problema es muy complejo y tiene que ver, pues, justamente con el modelo tecnocrático que vivimos, la búsqueda de modelos alternativos sustentables, que pueden ser estos modelos, porque actualmente nos concentramos solamente en realizar ciertas acciones muy específicas, muy concretas, que también son valiosas, ¿no? El cuidado del agua, el cuidado de los jardines, demás, que por cierto, existe un excelente libro publicado por la universidad, que se llama así, Sustentabilidad. Entonces, se los recomiendo de Ricardo de León, que trabaja sobre aspectos, pero aspectos específicos, ¿no? Muy concretos, que tienen que ver con la ropa, con los alimentos. A mí me interesa más el aspecto teórico de estos modelos alternativos sustentables y también la necesidad de instaurar una ética ambiental que no sea antropocéntrica. Necesitamos una ética, justamente, que le dé también su lugar a los otros seres con los que coexistimos y sin los cuales no llegaríamos a ser los que somos. Entonces, justamente, hay esta necesidad de completar la labor científica de la ecología con elementos ético-filosóficos. En esta tarea, también, destacó, entre los 70 y los 80, un filósofo noruego, Arne Naes. Arne Naes, que es el fundador de lo que él llamó ecología profunda, versus a aquellos movimientos que solamente buscan soluciones, hay que buscar cuáles son los principios y los criterios a partir de los cuales nosotros vamos a tomar estas decisiones. y ante dilemas que se nos vayan a presentar, tenemos que incluir elementos de criterio, elementos de principios, que son elementos, justamente, que provienen de la filosofía. Él dice en un texto, la filosofía es un amor a la sabiduría que nos impulsa a la acción. no es un saber meramente teórico, meramente erudito, sino que nos ayuda justamente para tener una vida mejor, para saber cómo actuar. Y entonces, una acción, dice Naes, tangible, concreta y sobre todo urgente para la ecología. Entonces, ya desde los 80 está Arne Naes, que tiene también una cantidad muy amplia de textos en la que colabora en esta vertiente que voy señalando. Entonces, lo que sí propongo es que este pensamiento en torno al problema ecológico tiene que generarse a partir de una visión integradora y compleja. Entonces, una de estas visiones proviene de la ecología profunda que tiene como principio la construcción de esos principios y el sentido de la relación que es necesaria y que tiene que ser equitativa entre el ser humano y la naturaleza. Justamente, si tomamos esto como un principio, pues, la vida, lo que pasa con el medio ambiente, cambiaría de alguna manera si pensamos cuánto dependemos de la naturaleza y el respeto que le debemos a ella. Entonces, la propuesta es muy amplia, solamente voy a compartir con ustedes seis principios que él propone y ya ustedes dirán si siguen siendo válidos o no, porque estas cosas cambian muy rápidamente. Es un cambio muy acelerado. Entonces, vamos a ver cuáles son estos principios que quieren cubrir la necesidad de una ecología que permita la vida humana y la autorealización, pero no de manera solitaria, sino en unidad e interconexión con la naturaleza y las potencialidades humanas. Entonces, esto es lo que pretende que es muy importante. importante. Entonces, vamos a ver algunos principios y terminando de leer estos principios, abrimos una primera ronda de comentarios para luego seguir con otras cosas y no se haga tan pesado este asunto, porque quizás si es muy demasiado temprano para empezar con estas cuestiones, pero bueno, pues hacemos el esfuerzo por despertar a nuestras neuronas. Entonces, uno de los principios que más me llama de esta ecología profunda es rechazar esta centralización del ser humano en torno a las cuestiones del medio ambiente y que lo que debemos de favorecer es esta imagen relacional y equitativa entre todos los integrantes. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Parece que es una verdad de perogrullo, pero no, o sea, justamente sucede que actuamos como si el mundo fuera nuestro. Actuamos justamente bajo estos principios de la modernidad donde empiristas como Francis Bacon decían que había que conocer la naturaleza para poder dominarla. Entonces, la idea de que la naturaleza nos pertenece y podemos hacer con ella lo que nosotros queramos, pues no, esa mentalidad tiene que cambiar en favor de esta imagen relacional del ser humano con todos los demás integrantes de nuestro planeta y esto es una actitud ética. Un segundo principio es, que se desprende de este, por supuesto, es afirmar la igualdad biosférica de todos sus integrantes. El mundo no humano o las partes de él importan, más allá de su posible empleo como medios para fines ulteriores y esa importancia deriva del valor intrínseco que tienen las cosas, es decir, un valor no instrumental, más allá de lo que podamos utilizar o no las cosas, tienen un valor por sí mismo cuya tarea es ser develada o es desvelada por la ecología. Entonces, esto es el asunto de la igualdad biosférica y en la cual pues todos tenemos un valor intrínseco. Otro asunto es defender la diversidad que aumenta las potencialidades de sobrevivencia de todas las especies o las cosas, de nuevos modos de vida y la riqueza de las formas. La vida es ante todo esto, es diversidad, es multiplicidad, multiplicidad que tratamos de pensar de manera unitaria pero sin que desaparezca esta multiplicidad. En esta idea de la diversidad, en esta idea de pensar la multiplicidad de la vida, también vamos a ver en un momento más a otro pensador que se llama Edgar Morin, se escribe francés, Morin, que ha escrito y ha propuesto el pensamiento complejo y le ha dedicado atención especial a cómo el pensamiento complejo puede aplicarse a los problemas de la ecología pero vamos en un momento sobre el asunto del pensamiento complejo y ciertamente dentro de estos principios no podemos dejar lo que de alguna manera ya se hace, este combate frontal y radical a la contaminación, a la polución del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales que ya tenemos perfectamente vistos, tenemos acceso a través de datos, de datos muy precisos de cómo es que se ha dado este agotamiento en diferentes partes del planeta y cómo esta contaminación afecta ya no solamente el planeta sino lo que está alrededor del planeta, la atmósfera también ya tiene sus propios agujeros que hacen que el sol llegue con una fuerza superior a la que caía antes. También Arnenaes y después Edgar Morán dirán que el hecho de la complejidad no implica complicar, complicarse en la recuperación de la integración de la multiplicidad de los factores que interactúan en mayor o menor grado de acuerdo a leyes y pueden operar en conjunto para formar una unidad y un sistema. Entonces, también esa complejidad nos tiene que llevar a la elaboración de pensamientos sistémicos, lo que han llamado también una visión holocéntrica, una visión más integral que en el cual pues va a haber un cierto vaivén entre lo complejo y lo simple. ¿Por qué? Porque lo complejo no puede ser complejo si no tenemos elementos sencillos a partir de los cuales pensemos esta complejidad. Complejidad no es no entender o poner tantos datos que finalmente no sabemos con cuáles nos quedamos. La complejidad debe tener también conceptos claros, sencillos, procedimientos, modos de entender esta pluralidad de manera conjunta a través de un sistema. Y de los ocho principios que él señala en sus textos, a veces señala más, a veces menos, la autonomía local y descentralización respecto a las relaciones y formas de enfrentar los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos pueden acordarse en cumbres mundiales, pero también las comunidades, los ciudadanos, las colonias que tienen ciertos problemas deberían tener la palabra, deberían tener la voz en la manera en que se enfrentan estos problemas, porque ellos son los que lo viven. Y claro, deberían tener la asesoría de personas expertas, debe hacerse esta combinación. En algunos casos se ha ido haciendo, pero generalmente no se hace de esta manera. Entonces, la autonomía local y la descentralización respecto a estos problemas, al enfrentamiento y solución de estos problemas, tienen que hacerse de modo más más pequeño y tienen que darle seguimiento justamente para ver si se alcanza este logro. Bueno, pues hasta aquí esta presentación de la ecología profunda o de la ecosofía. No sé si ustedes tienen algunas preguntas, algunas reacciones frente a estos asuntos. Adelante. Buenos días. A ver, voy a tratar de ser clara con una inquietud que tengo. En los últimos tiempos yo he visto el derecho que tienen en particular los perros de convivir con los seres humanos y entonces se justifica que si yo tengo cierta situación emocional o tengo oportunidad de ser acompañada de un perro, está bien. Pero yo digo, ¿hasta dónde sería que olvidemos, o sea, yo soy amante de los perros y lo respeto y lo que quiera y odio el maltrato animal, pero hasta dónde el perro va a ocupar un lugar igual al del ser humano, me refiero, por ejemplo, matan un perro y en las noticias, ¿dónde? y en las noticias es una información trascendental y matan a un niño y como que ya nos acostumbramos, entonces de cierta manera yo últimamente me he planteado ¿hasta dónde? O sea, no sé si sea mi sensibilidad en este momento de la vida, pero ¿hasta dónde es mi derecho a tener mi espacio limpio, mi entorno seguro y no sé, lo pongo aquí a la consideración de todos ustedes. Gracias, muy interesante este tema. Hola, buenos días, gusto escucharlo maestro. A mí se me hace muy interesante por los temas que manejo y respecto a lo que menciona de la complejidad me parece muy valioso y ahí yo quisiera como hacer un pequeño aporte porque justo por ejemplo hay teorías dentro de esto de la ecología ecofeministas que tratan que tratan justamente de encontrar o bueno de abordar que nuestros problemas pues no son aislados, o sea, son complejos como usted menciona, complejos en el sentido de que están entrelazados y ahí desde esas posturas se aborda mucho la situación de la crisis de la naturaleza y la crisis de la violencia hacia las mujeres como al final una crisis del cuidado de la vida, de lo que se entiende por vida, de lo que se entiende por cuidado de la poca capacidad como seres humanos que entendemos el cuidar, o sea, se ve el cuidar algo como una carga en lugar como una posibilidad de disfrute, o sea, como si a mí por ejemplo la primera imagen que mencionaba del bosque de Cobos, si nosotros nos interesa tener árboles, nos interesa tener agua, pues el cuidado permite que lo sigamos disfrutando y lo sigamos teniendo, no como una carga y pues nada más quería como hacer un aporte que dentro de ese principio de complejidad creo que hay muchas formas justo de abordarla y esa es una de ellas, gracias maestro. Bueno, bueno, primero yo, primero yo, primero yo, bueno, muy bien, maestro, usted dijo doctor, perdón, usted dijo que pues que era pues casi imposible lograr, ¿verdad? Yo creo que no, mire, los principales actores de este, que se pueda lograr son los, la familia, los padres, ¿sí?, con los hijos y en las escuelas, en las escuelas, porque ponen muchos, muchos botes de basura, pero es no tirar basura, es pues que recoger y poner la basura en un lado y en otro y distribuirla y no se distribuye porque vemos que los camiones de basura o los contenedores llevamos nuestra bolsita para una y para otra y ahí le echan en toda junta, se acabó, ahí. Y las autoridades, las autoridades que son las que ven el entorno, mire, por ejemplo, el otro día íbamos por esta calle y me dice mi esposo, oye, ¿no te parece feo que corten un árbol y ahí lo dejen como de asiento, ya no lo replantan, ya no lo sacan y plantan otro y pues así pues vamos a quedar con planchas ahí en toda la carretera, ¿sí? Entonces, ahorita que se cayeron todos los árboles hace poco en una lluvia, cortaron árboles y ahí los dejaron, ya no los vuelven a plantar. Entonces, yo creo si nosotros hacemos conciencia en nuestro metro cuadrado, como decía mi amiguita, en nuestro metro cuadrado, sí podemos, sí podemos. Bueno, yo al respecto sí soy un poco pesimista, porque la cuestión es que, por ejemplo, cuando Bush hace unos años dijo yo no voy a sacrificar todo lo que el nivel de vida que tienen mis ciudadanos por la cuestión ecológica, lo dijo así como era y entonces muchas personas en el mundo no sacrificamos realmente, o sea, hay que ser sinceros, no sacrificamos nuestro modo de vida de centros comerciales o de cosas así, la gente muchas veces estamos viendo, consumiendo, tirando cantidad de basura que se llenan los contenedores de cosas y cosas y entonces yo propondría que perdiéramos un poco la razón que perdiéramos un poco la razón cartesiana de no ver ya de demeritar los objetos que están alrededor la red extensa en aras de una razón que construye según eso inclusive esa razón era de lo más perniciosa porque se conectaba con un dios con un dios que pues afortunadamente ya murió en el siglo XIX y en ese punto perder la razón es también perder la razón instrumental la razón que está ahí dominante de querer más y pasar por encima del otro para bla 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 porque yo pienso que como filósofos ni queremos establecer un poder sobre los demás pero que tampoco lo establezcan sobre nosotros el filósofo busca una cuestión de armonía en donde podamos tener desarrollo todos pero yo propondría perder esa razón que los políticos callados hacen las cosas según ellos no se mueven comen mierda sin hacer gestos y eso lo ven como una como una razón pero ellos mismos en el fondo lo que quieren porque yo estaba en partidos políticos y cualquiera que sea siempre han estado queriendo tener ellos mismos el poder y la cuestión económica sin importarles un bledo sin importarles los demás en España hay alguien que critica a los políticos que se van a la cuestión de hacer reformas para los ricos y esas luego luego pasan pero las que son para el pueblo esas se tardan mucho tiempo en ser o sea yo soy pesimista porque los políticos son los que podrían de alguna manera según ellos hacer ciertas cosas que según ellos son los que aman al pueblo y que quieren y todo eso pero en realidad no aunque en este gobierno vi que plantaron varios árboles pero falta mucho falta mucho y soy pesimista respecto a los políticos a lo que podríamos hacer juntos para cambiar este mundo pero la solución es perder un poco la razón perder un poco la razón instrumental una última y te hago algunos comentarios gracias doctor si me escucha de acuerdo a lo que usted nos está comentando y lo que vemos pues es imposible tener la cultura del mundo coincidir pero bueno vamos cambiando nuestro entorno me refiero a nuestra tierra Aguascalientes que es tan chiquito nuestro estado en comparación con otros estados a mí me prende me enoja cuando llueve toda esa agua que corre y que llueve poco esos últimos dos días que llovió la semana esta semana digo bueno y toda esa agua que se desperdicia va al drenaje yo siento que ya hay la necesidad urgente pero de ya y ojalá que estuvieran como dice el compañero los diputados en esta plática esto es urgente ya tratar esa agua ya no tenemos agua ya el agua llega tandeada hay lugares donde colonias donde duran meses sin el agua el agua está llegando sucia y caliente porque ya la extran de los mantos ya muy profundos entonces bueno esa poquita agua que nos llega caray hay que cuidarla y eso ya urge ya no se puede esperar más gracias gracias bueno primero felicitarlo porque ha sido una plática maravillosa y tengo algunas inquietudes me pareció muy interesante lo que comentó acerca de las relaciones de poder entre el ser humano y la naturaleza esta necesidad de dominar y de ejercer un poder sobre algo acerca de lo que al final nos hemos dado cuenta de que no tenemos ningún poder porque nos va a vencer en algún momento y estaba pensando también en el poder económico que a veces es el poder más incontrolable de todos los poderes la búsqueda de la riqueza es políticamente muy difícil de controlar y demás pensaba en el poder económico de las empresas inmobiliarias hoteleras incluso la industria que ha mermado tanto a la naturaleza y quería preguntarle cuáles cree usted que son los límites que se deben de poner al poder económico para que deje de pues sí de mermar la naturaleza de esta forma y también cómo considera usted que se pudiera instalar esta ética ambiental no antropocéntrica porque tenemos que cambiar totalmente de paradigma pensar en una convivencia muy distinta como en la India que están los animales corriendo por todos lados y bueno hay olores distintos hay incomodidades a las que a lo mejor ya no estamos acostumbrados las autopistas y demás y pensar también en esta dignidad intrínseca de la naturaleza de los seres vivos que no necesariamente sean humanos o incluso como les llaman sintientes ¿no? y cómo podemos rescatar esta dignidad o esta autonomía de la dignidad de la naturaleza cuando los generadores y operadores del derecho pues somos los seres humanos gracias muy bien pues hay muchas inquietudes aquí lo que yo había presentado es estos principios teóricos de la ecología profunda sin mencionar muchos aspectos como los aspectos educativos los aspectos políticos los aspectos económicos los aspectos este de visión de género ¿no? no simplemente tomé un autor porque me parece interesante y que lo que dice justamente puede ser aplicado ahora ¿cómo se aplica? ¿cómo se lleva esto a la acción? porque Arnenaes dice que estos principios tienen que actuarse no pueden quedarse ahí meramente a nivel teórico entonces el asunto que planteaba al inicio respecto a la dignidad si van a tener la misma dignidad las cosas los animales y los seres humanos yo lo que creo es que todos tienen un valor intrínseco ¿sí? pero no el mismo valor o sea somos somos diferentes si no no habría multiplicidad entonces ahí aceptamos que hay multiplicidad aunque en el caso por ejemplo de Spinoza decía que no había multiplicidad que todas las cosas que existen son cosas divinas son de la misma sustancia y que por tanto valen igual actualmente no pensamos eso pensamos que sí son diferentes y que esa diversidad es importante entonces respecto a los animales yo creo que no se trata de igualarlos exactamente a lo que nosotros hacemos sino que justamente señalar que ellos también tienen derechos que si hemos llevado un animal a nuestra casa somos responsables de esto que si compramos alguna casa en algún lugar donde antes era un bosque pues tenemos responsabilidad sobre eso o en este otro también la doctora ha estado haciendo estudios sobre condominios que desplazan animales y luego se aparecen los animales por ahí y pues son aniquilados son fumigados o lo que sea entonces creo que más bien habría que hacer ese matiz no se trata de igualarnos todos de que todo sea homogéneo sino que justamente cada quien en su lugar se le respete su valor eso podría decir de entrada luego el asunto del ecofeminismo creo que si es muy importante porque también al menos los primeros que señale eran varones no los que empiezan con ese trabajo pero ya obviamente hay un trabajo muy importante desde la perspectiva feminista y Rachel Carson no era feminista y sin embargo desde su propia profesión como bióloga marina empieza a detectar este este problema pero si es importante recuperar la mirada femenina porque de alguna manera este antropocentrismo viene también de esta visión de no de género sesgada entonces creo que si es muy importante esa es parte de la complejidad de lo que tenemos que hay y como si hay tiempo señalo lo de Edgar Morán la complejidad ante todo se da también gracias al diálogo entonces hay que dialogar y dialogar se entiende de dos maneras una es ver cómo coincidimos con el otro pero no siempre coincidimos dialogar también se entiende como dos discursos diferentes que están que están ahí y que son importantes para mantener la complejidad en ese sentido en la misma raíz griega dis es dos logos es pensamiento entonces en el caso de Edgar Morán no trata de eliminar los conflictos o los antagonismos que pueden darse en torno a ese tema sino hay que ir tomando decisiones sobre esos antagonismos que es al menos lo que causa menos daño en eso por eso creo que si es importante esa perspectiva respecto a la educación de quienes son los responsables si es la familia la escuela o incluso la religión porque también podríamos pensar que en buena medida esta visión antropológica y de dominio de la naturaleza viene por una cierta interpretación del génesis donde se le da derecho al ser humano a ponerle nombre a todos los animales de la naturaleza y poder hacer uso de ellos lo que ahora estamos pensando es que no que ese la relación con los demás no debe ser instrumental instrumental para mi beneficio para mi solo beneficio o sea que si tengo un animal y ese animal es de compañía pues también tengo que pues darle de comer y recoger lo que él no pueda recoger no lo va a parecer aunque hay perritos muy bien educados que casi casi guardan en una bolsita y tiran sus propios desechos y bueno lo vinculo de una vez con lo de la razón que tiene que desaparecer yo creo que no desaparece la razón creo que ese tipo de razón es la que tiene que desaparecer la razón instrumental en la cual utilizamos al otro sea cosa animal o persona en nuestro propio beneficio esta esta relación de uso del otro pues es antimoral entonces no no es no es ética y si esa razón instrumental se ha ido potencializando justamente con el tipo de economía en el que vivimos o sea que casi todo puede convertirse en mercancía y entonces si su valor propio pierde a cambio de un valor de uso entonces ya lo que hacemos es usar entonces creo que si este asunto de la razón instrumental se ha ido más bien hecho como una razón unidimensional si para esto pues sin duda el texto básico que les recomiendo es el de Marcuse el del hombre unidimensional o sea como en este sistema parecería que para ser exitoso tenemos que ser de una sola dimensión y esta dimensión es la económica y es una dimensión cosificadora enajenante a la que nos tenemos que enfrentar pero creo que la razón es algo mucho más amplio y algo que no funciona de manera solitaria la razón siempre se nutre de la imaginación de la intuición y de la sensibilidad al menos esas cuatro facultades si están trabajando continuamente si quien mejor razona es también quien es más sensible quien menos razona quien es más terco es porque a veces ni siquiera escucha en ese sentido creo que si es importante y habría pues dos niveles instrumentales una simplemente convertir al otro en cosa y el otro la instrumentalidad que se ha venido realizando a través del sistema económico capitalista por supuesto que que es una de las preguntas que hacía Ingrid y que es muy compleja o sea como vamos a presionar a ese sistema a las empresas a que tengan esta conciencia ecológica creo que ya de alguna manera han empezado avances tibios incluso legales con la cuestión de la que son empresas socialmente responsables otras incluso son culturalmente responsables y tengo muy presente el caso de España que hay muchas industrias bancos incluso que apoyan mucho la cultura por ejemplo Santander que tiene todo una ciudad para exponer las obras de arte que que ha promovido entonces está está ahí y está también algunas industrias electrónicas que financian trabajos sociales o artísticos que tengan que ver con electricidad entonces se meten proyectos y se financian proyectos de esa manera entonces el sistema está ahí y en ese estamos funcionando entonces ahora se ha ido acotando de manera pero de de esta manera poniendo algunas responsabilidades que ellos tienen no basta simplemente usar los recursos sino que le vas a dejar a la persona por ese uso de recursos y no solamente a la persona a la ciudad sino a la naturaleza misma aquí en el bueno no puedo dejar de mencionar el caso de asientos donde las minas son compradas por Carlos Slim y Carlos Slim cuánto paga por el uso de la extracción de plata paga las ganancias de un día es lo que le paga el municipio porque el municipio no sabía cuánto iba a ganar y le pidió una cantidad y así está y él es socialmente responsable paga por ese uso pero es una cantidad ¿sí? claro que es como el rey mida ¿no? si pone si compra una taquería va a ser la mejor taquería incluso hasta tiendas independientes no tengo entendido que es dueño tanto de Liverpool como de Sears ¿no? ¿sí? de los de Sambors bueno este y ah pues ya lo de la instrumental ya está entonces hasta aquí vamos a dejar este comentario que son de principios de una ecología profunda el otro el otro tema que nos puede ayudar en la resolución de los problemas ecológicos es el pensamiento de Edgar Morales se los voy a presentar brevemente para que ustedes vean si les interesa o no ya si les interesa pues leen algunos de los cientos de libros que escribió él pero en particular la cuestión del método la cuestión del pensamiento complejo y alguno que escribió sobre pensamiento complejo y ecología entonces vamos si me permiten a ver en qué consiste este pensamiento complejo y cómo puede ayudarnos a construir esta ecología del futuro el pensamiento complejo es un paradigma que implica ámbitos muy diversos muy diferentes como la bioantropología la socioantropología la sociología del conocimiento la analogía y el análisis sociopolítico entonces se trata de un pensamiento interdisciplinario y que es así interdisciplinario o sea todas estas disciplinas confluyen en el estudio y aportes de solución a través de estas diferentes disciplinas esta es una apreciación de José Luis Solana sobre el pensamiento complejo de Edgar Morán la necesidad de un pensamiento complejo implica entender la problemática ecológica desde múltiples esferas de la vida social y biológica entonces la problemática ecológica pues está inmersa en este en este sentido y cualquier punto pues habría que llamar aquellos que puedan aportar algo sobre la solución de algún problema ambiental que estemos enfrentando entonces vamos a ver tres principios de este pensamiento complejo que de alguna manera nos señalan cuáles serían las vías que si alguien opta por este método podría utilizar para el análisis y la determinación de políticas y acciones para resolver los problemas ecológicos el primero es el principio de relación los seres no estamos aislados estamos en continuo movimiento y estamos en relación con no humanos de manera constante y lo no humano obviamente recibe la acción humana que se esté dando entonces esta relación es multidimensional y es transdisciplinar debemos tomar todas las dimensiones que están inmersas en el estudio que vayamos a realizar y va más allá de una sola disciplina entonces de alguna manera es un saber indisciplinado no corresponde a una sola disciplina sino corresponde a varios luego está el principio dialógico que lo vamos a hablar un poco más esto que le señalaba de la cuestión del diálogo y curiosamente la ecología no solamente hacia el exterior sino también al interior también podemos tener ecología de nuestro propio pensamiento y también tenemos que tener un pensamiento ecologizado esta conciencia ecológica pues también surge desde el momento en que empezamos a adquirir conciencia o inconsciencia dependiendo con quien estemos viviendo un principio hologramático un principio de acontecimentalidad y un principio de unitas multiplex porque este principio de relación y este principio complejo no nos llevan a perdernos en la multiplicidad de datos o de hechos o de problemas sino que esta multiplicidad de datos y hechos y problemas tenemos que darle una unidad y es curioso como Edgar Morin retoma este que es un principio de un pensador presocrático muy importante Heráclito Heráclito justamente hablaba de esto de la unión de los contrarios y justamente no podemos quedarnos solamente en la multiplicidad desparramada sino que tenemos que darle cierta unidad entonces vamos a ver dos principios que a mí me parece son muy relevantes uno es este el principio de dialógico entonces este principio dialógico implica que no solamente debemos hablar con quien está de acuerdo con nosotros en determinados puntos sino también con quien tiene puntos de vista opuestos y esta este encuentro este antagonismo o esta complementariedad que tienen los opuestos configura esta dimensión dialógica del pensamiento complejo entonces esta complementariedad de los opuestos significa esta necesidad de dos concepciones de dos ideas para poder explicar y concebir algunas realidades en particular pues esta que nos interesa la ecológica en virtud pues de esta complementariedad las alternativas dualistas clásicas pierden su antagonismo absoluto muchas veces los dualismos o los dilemas no son tales sino simplemente estamos viendo una parte del problema y nos quedamos en esa parte del problema y no vemos el otro aspecto del problema luego el principio de auto eco explicación es en esta moral distingue entre el objeto y su entorno pero no lo separa disyuntivamente o sea esto si hay que separar a los elementos que forman parte del entorno si pero no se quedan cada uno en su propia línea todos formamos parte del mismo espacio entonces el conocimiento de toda organización sea física biológica o antroposocial requiere el conocimiento de sus interacciones con su entorno o ecosistema esto es muy importante lo que somos depende de cómo estamos interactuando con el ecosistema la noción y este sistema pues siempre está en movimiento siempre está abierto la noción de sistema abierto implica la presencia consustancial en todo lo que significa este término del ambiente es decir la interdependencia e inseparabilidad entre el sistema y el medio entonces esto es justamente este segundo principio y finalmente algunas reflexiones que el mismo Morán hace al final sobre la la relevancia del pensamiento complejo en un libro que se llama Mis demonios que no conozco pero me lo encontré ahí por otro autor por este Javier Solana en la que dice estas dos cosas por uno por una parte Morán no plantea los principios de su pensamiento como principios absolutos es decir el pensamiento complejo no sustituye la simplicidad por la complejidad sino que establece una dialógica incesante entre lo simple y lo complejo si por otro lado el pensamiento se autogenera a partir de un dinamismo dialógico inintercumpido en forma de un bucle recursivo vive siempre lejos del equilibrio tiene una permanencia perdón una permanente necesidad de regulación y debe moverse en un vaivén interminable de un término a otro en la dialógica que ya habíamos mencionado por eso en ocasiones cuando se habla de equilibrio se piensa como que vamos a llegar a algo estático o algo que ya es ideal en ese sentido me gusta más la palabra armonía porque armonía no es estar en paz la armonía es la tensión que existe entre dos contrarios que de alguna manera coexisten o conviven entre sí por eso es importante entonces este digamos sería otro de los elementos que nos ayudaría a pensar y a encontrar vías justamente para una ecología del futuro no sé si alguien quiere comentar algo sobre pensamiento complejo y luego ya iríamos a una a una ética ecológica que también pues para no extenderme demasiado tomé dos autores que son grandes referentes que es Enrique Leff Enrique Leff y Hans Jonas algo de él y otro autor más pero respecto al pensamiento complejo alguna ahí y luego allá atrás cuando se refiere al sistema y al medio a que se refiere el modo de conocimiento bueno muy buenos días Enrique siempre siempre un placer escucharte pues sí es ponernos a pensar un sábado a las 11 de la mañana apenas despertando pero creo que es muy necesario esto que nos hagas bueno al menos a mí ahora viene de entrada a partir de esto del pensamiento complejo algo que me preocupa muchísimo y que tiene que ver con cómo desde pequeños y pequeñas nos vamos formando no podemos asumirnos como parte de un ambiente ecológico si no sé cómo me asumo yo desde un inicio cómo voy formando mi propio pensamiento desde pequeña cómo me asumo yo para asumirme después como parte de un medio es decir esto tiene que ver como bien lo dices con algo más allá de la pura relación con mi contexto o mi ambiente sino cómo me relaciono también conmigo con mi pensamiento y cómo me asumo frente a eso que está y es algo muchísimo más grande todavía y algo que llama particularmente mi atención en razón de este pensamiento complejo es lo dialógico porque justo estamos en una época de una polarización tremenda donde el diálogo no existe donde pareciera que todos tenemos y todas tenemos verdades absolutas y donde las redes sociales están haciendo un vertedero de opiniones fundamentalistas en muchos temas y no permite un diálogo real incluso no nos permite movernos desde entender la contradicción desde entender la complejidad es o es blanco o es negro y si no piensas que es negro entonces eres mi enemigo y así está es una realidad entonces creo que hay poner en la mesa este pensamiento de ecología y de ética ecológica también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás y las demás y cómo dialogamos desde esas contradicciones porque yo creo que si no lo vemos también desde ahí pues se siguen estableciendo acciones como impuestas como totalmente arbitrarias de repente de ciertas iniciativas pero no hay un convencimiento real porque no lo estamos dialogando no lo estamos asumiendo no es yo quiero que todo sea verde y tú no y entonces me peleo contigo sino cómo dialogamos justo para lograr esa armonía ese equilibrio tenso le digo yo un equilibrio tenso pero necesario entonces esto del pensamiento complejo creo que es algo que nos compete desde cómo lo produzco en mí primero para poder generarlo después en los demás y en fin yo voy con un montón de dudas de inquietudes de preocupaciones y más porque ahorita pues he estado trabajando desde hace tres años en un proyecto en el del geoparque con la declaratoria y esto me hace una revolución en razón de cómo hacer justo que las comunidades entendamos que tiene que venir desde nosotros el ajuste y no como una imposición ¿verdad? entonces bueno pues nada que me voy bastante agradecida porque si bien me voy angustiada pero también me da mucha emoción saber que desde lo aparentemente sencillo podemos empezar a generar diálogos me gusta mucho esta idea de la armonía no como todos somos felices y contentos sino como podemos habitar desde nuestras contradicciones y nuestras diferencias de una mejor manera entonces pues nada muchas gracias Enrique ahora sí que lo del pensamiento complejo está complejo oye no nada más un comentario hace tiempo leí un libro que se llama los 10 hábitos de las familias altamente efectivas me gustó un apartado donde dice el concepto ganar ganar porque normalmente es cuando yo gano tú pierdes entonces cómo plantearlo a propósito de lo que dicen para una comunidad o en la propia familia o en cualquier relación como ese diálogo donde ambos ambas partes estén con esa apertura como a recibir otras ideas porque como mencionó algo así no todo es no todo es como lo sencillo ni todo es lo complejo porque las dos partes se vienen complementando ¿no? entonces nada más ese concepto de ganar ganar para que no se sienta mal el otro al que aparentemente le estoy ganando abatallamos exactamente ganamos pues bien exacto es como el amo y el esclavo sí de alguna manera buenas tardes esto del pensamiento complejo tiene como ya lo dijeron es muy complejo en efecto tiene muchas facetas yo he leído una mención que se hace a este complejo de Edgar Morán por el doctor Leonardo Viniegra un médico mexicano que ha escrito un libro donde critica bueno no critica analiza lo que es realmente el proceso vital que somos los seres vivos y cita mucho a Edgar Morán y uno de los puntos que tiene este pensamiento complejo es que es un abordaje de la realidad opuesto diría yo al que domina hoy la ciencia la forma de actuar de la ciencia la ciencia actualmente si bien no se puede generalizar es primordialmente reduccionista voy a poner un ejemplo el enfoque que la ciencia hace hoy del cáncer es cada vez más y más y más dirigido a pequeñas partes del proceso vital en este caso concreto en los últimos 10 20 años se ha enfocado a partir del conocimiento del genoma humano a identificar las mutaciones que explican parte por lo menos del proceso que lleva a una célula en convertirse en una célula maligna este enfoque que se dirige y se concentra en pequeñas partes del proceso vital desde luego rinde frutos la industria farmacéutica ha fabricado y sigue fabricando moléculas que bloquean esas anomalías químicas que en parte explican el proceso maligno sin embargo este enfoque hace a un lado o deja de ver un problema extraordinariamente complejo otra vez que es el proceso del cáncer y que abarca aspectos diríamos tan importantes es como el efecto que tiene sobre nosotros la polución del medio ambiente por ejemplo el uso de los pesticidas concretamente el uso del tabaco concretamente y la razón de todo esto del dejar de ver todo esto también tiene una explicación económica es mucho más rentable desarrollar moléculas que bloquean procesos químicos muy precisos que pensar en prevenir a través de modificar costumbres muy rentables para la industria tabacalera una de las más poderosas del mundo junto con la del armamento junto con la propia industria farmacéutica y con otras industrias que hoy llamamos ilegales como la industria del narcotráfico que hago aquí un paréntesis no es una anomalía extraterrestre sino un fruto natural de nuestro sistema económico que privilegia por encima de todo la ganancia por encima del ser humano entonces lo que propone Morán es radicalmente opuesto a esto él reconoce de entrada que estamos inmersos en una realidad compleja y que la mejor manera o una manera alterna por lo menos de entenderla es enfocarla desde la complejidad el problema aquí está en cómo lo haríamos y cómo se desarrollarán los instrumentos cognitivos pedagógicos para abarcar así a la realidad normalmente lo que hace el ser humano es desmenuzar la realidad en unidades pequeñas comprensibles en cierta forma dominables también pero eso tiene esas consecuencias y eso si lo llevamos al plano ecológico pues evidentemente requeriría que entendiéramos nuestra presencia en el planeta de una manera distinta en contra incluso ahora que mencionaron el génesis pues incluso se dice que el génesis está mal traducido que se cuestionaría la palabra aramea si no se se escribió en arameo el génesis esperemos que así haya sido para mi beneficio la palabra aramea en donde concretamente se dice creced multiplicados y dominad la tierra cuando la traducción correcta hubiera sido y administrad la tierra que es un enfoque más acorde con lo que estamos ahora tratando entonces al fin de todo esto y de una manera muy potente en el fondo está ya se mencionó un poder económico que lo único que busca es incrementar sus ganancias y que es un poder que como también ya se dijo habría que regular y la única forma de hacerlo es que la clase política tuviese la altura suficiente para generar regulaciones legales que además fueran respetadas y eso es dificilísimo primero porque salvo excepciones y particularmente en nuestro medio la clase política está muy poco ilustrada con todo respeto y por tanto carece de la capacidad de entender su verdadera función que al final pues ya se dijo también se reduce a una consecución y mantenimiento del poder en pocas palabras estoy abonando al pesimismo que permea el ambiente no bueno también hay que ser sé que es un pesimista optimista y como decía yo al principio de la de la presentación aún viendo las grandes dificultades viendo que poco se puede hacer hacerlo o sea ponerse buscarse y buscar esta salida hay un lema que dice leyenda en el escudo de Alejandro el grande se dice que había un un lema escrito ahí digo insisto es una leyenda pero que a mí me gusta mucho persistir es muy difícil persistir sin esperanza sí y quizás equivalga no sé algún psicólogo nos dirá a este asunto de la resiliencia o sea enfrentar lo difícil y dar para adelante bueno vamos a continuar con la otra parte que es la parte ética aquí en la parte ética sí voy a hacer una aclaración que entiendo la ética de una manera muy amplia no de una manera cerrada como aquel conjunto de normas y deberes que tenemos que cumplir para ser personas buenas no entiendo ética como esa capacidad que tiene el ser humano para tener una vida buena y y justamente tener una vida buena implica también lo ecológico situarnos en el lugar en el que estamos entonces en este sentido es que vamos a ver la cuestión ecológica y que de alguna manera está vinculada con las cuestiones económicas y políticas que también ejercen cierta presión sobre esto y es curioso nadie le dio curiosidad o pasé tan rápido por este asunto de lo no lógico lo no lo lógico es para Edgar Morán es esa realidad que existe y sin embargo perdón esa realidad que no existe y sin embargo condiciona nuestro actuar y él pone ejemplo de ciertas divinidades o sea creemos en cierta divinidad y esa divinidad no existente de alguna manera nos marca creemos en ella y entonces nos marca el camino que hay que seguir y las personas siguen ese camino porque creen en esa divinidad o creen en determinado ser o creen en determinada no sé sí y en este sentido justamente es que hay que ir también completar la parte científica la parte filosófica con la parte ética la parte ética que ciertamente va a estar muy vinculada con la política aunque sabemos que la clase política no es ilustrada que la clase política no es congruente con sus acciones sin embargo no por eso vamos a pensar que las cuestiones públicas no pueden resolverse hay que buscar el modo de resolverlas y hay que ver la manera también de resistir y denunciar justamente ese tipo de ignorancia ese tipo de prejuicios ese tipo de ineptitudes que se dan en la clase política entonces vamos a a la cuestión ética y en este sentido tomó un pensador latinoamericano muy importante Enrique Leff que a su vez pues sigue otras vertientes de pensamiento sudamericano él señala que el sustento ecológico representa un criterio normativo o sea el mantener este equilibrio esta armonía ecológica es un criterio normativo y necesario para la sobrevivencia humana pero también para un desarrollo que sea durable por eso es necesario problematizar los modos de producción y de consumo entonces aquí está el asunto este de lo económico la manera como se da la producción los fines que tiene la producción y también el consumo que de alguna manera estamos en esta en esa sociedad donde a veces cambiamos lo que somos por lo que compramos la calidad de nuestra vestimenta por las marcas que utilizamos todo esto que justamente ya ha sido también muy estudiado entonces justamente Enrique Leff propone que antes de proponer cualquier ética ambiental tengamos claro que estamos haciendo para que el desarrollo humano se realice y para que resuelva sus necesidades básicas porque sin duda la economía es necesaria necesaria y que pero hay que ver qué tipo de economía es la que estamos llevando a cabo entonces aquí en este problema del desarrollo humano y de la permanencia de las especies el tema del medio ambiente surge emerge como un nuevo saber que integre la diversidad desde valores éticos y morales hasta los estéticos y culturales entonces también aquí la ética va a estar vinculada con la economía pero también va a estar vinculada con la estética y está vinculada con lo cultural lo que hablaban acerca de la educación lo que hablaba Mariana acerca de cómo nos asumimos como seres humanos desde pequeños determina justamente nuestra propia relación sensible con el entorno la experiencia estética que podemos tener con el entorno y la cuestión cultural en este sentido justamente la percepción estética no es una percepción neutral no es que justamente alguno sienta esto sienta lo otro ya desde principios del siglo XX se decía cómo es que la tecnología ha cambiado el modo como percibimos nuestra realidad como la la cambia como la determina de alguna de alguna manera entonces junto con el tema del desarrollo el otro gran concepto que vertebra la ética ecológica es el de sustentabilidad sustentabilidad significa dos cosas uno aquello que implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico y otro el que se refiere a la durabilidad del proceso económico en este sentido justamente sabete qué afectaciones ecológicas tiene aquel proceso de producción de los bienes de consumo estamos se está realizando se está llevando a cabo no solamente qué es lo que está pasando con el suelo sino qué consecuencias van a tener el determinado un determinado proceso económico y por otro lado también la durabilidad del tiempo que requiera este proceso económico entonces va a señalar este autor que necesitamos para esta ética justamente de otro tipo de racionalidad él le llama racionalidad ambiental que consiste en que la lógica de una economía social y campesina remitan a una racionalidad que se constituye en un sistema complejo de comportamientos acciones ideologías y valores entonces esta racionalidad tiene que ver con la acción tiene que ver con nuestro modo de pensar y de ver el mundo y tiene que ver con aquello que nosotros valoramos entonces requerimos de una ética ecológica que dé cuenta no sólo de los deberes que tenemos para con la naturaleza no sólo dice de imperativos categóricos vive el hombre sino que la vida buena la ética está hecha también de buenos sentimientos la ética ecológica pediría también una sensibilidad ecológica esto te decía también que nosotros debemos hacer las cosas porque estamos convencidos de ellas porque sentimos la necesidad de ellas y no solamente porque está en una norma o en una regla o en un código determinado mientras más códigos existen sobre algo es que menos se está cumpliendo mientras más códigos de ética hay mientras más artículos tiene una constitución pues más quiere decir que esa constitución no se cumple no se lleva a cabo entonces la ética ecológica tendría como objetivo revalorar esta relación entre el ser humano y la naturaleza para poder recuperar nuestra casa desde una dimensión ético-estética entonces esta cuestión ética es también importante y aquí pues está añadiendo otras cosas que habíamos señalado aparte de lo que Arne Naez ya también pedía esta cuestión de la equidad implica también un distinto tipo de pensamiento de racionalidad y de experiencia estética con la naturaleza entonces la sensibilidad también nos lleva a tomar ciertas decisiones finalmente una ética esta ética ecológica es necesariamente interdisciplinaria no se puede hacer desde un escritorio sino tiene que hacerse con todos los conocimientos necesarios para generar pues esta ética y esta estética tanto en la producción como en la aplicación de conocimientos porque implica no solamente la formación de una conciencia ecológica que es básica para una ética sino la planificación transsectorial de la administración pública y la participación de la sociedad en la gestión y en la solución de los problemas ambientales justamente no puede no puede haber una ética ecológica sin unas políticas que correspondan y que permitan crear pues una una sociedad un lugar en el que podamos vivir ya desde la antigüedad los griegos tenían muy presentes eso no puede haber ciudadanos buenos en una ciudad que está corrompida por eso la preocupación por la política era vital sin una buena política no hay buenos ciudadanos entonces nosotros pues deberíamos pensar eso y si la corrupción de los políticos o la ineptitud nos preocupa también justamente porque la vida pública pues no se está llevando tal como debe de ser y habría que ver qué es lo que se puede hacer frente a esta a esta cuestión pues hasta aquí algunas características de dónde iría esta ética ecológica de alguna manera inspirada tanto en Enrique Leff como en Hans Jonas en el principio de responsabilidad que tenemos voy a presentar de una vez las conclusiones para alcanzar con una última tanda de comentarios o de preguntas que quieran realizar entonces a partir de lo que hemos dicho de esta necesidad de de pensar de manera diferente de relacionarnos de una manera mucho más amplia con la naturaleza justamente es parte de la naturaleza misma no es un favor que estemos haciendo los seres humanos entonces partimos del hecho que la explotación de los recursos naturales y el dominio del mercado han creado una problemática que amenaza con la sobrevivencia del género humano en esta tarea las áreas de ética estética y epistemología nos proporcionan reflexiones y perspectivas que orientan y coadyuvan a encontrar vías de solución para la crisis que vivimos y a la que hemos hecho poco caso tenemos pues junto con todo lo demás la necesidad de responder ética y estéticamente a la crisis medio ambiental y más allá de ideologías podemos llamar verdes parte de la relación ético política auténtica es decir que tome en cuenta las relaciones sociales la subjetividad humana y el medio ambiente y no reducir o construir este problema al mero uso de tecnologías y recursos para enfrentar problemas inmediatos entonces esto entonces justamente yo sostengo y esta ha sido la idea de esta charla con ustedes que es necesario tener una perspectiva más integradora y responsable de quienes habitamos este planeta que implica no solo deberes sino una sensibilidad frente a los seres orgánicos y no orgánicos que posibilitan la vida humana misma bueno pues hasta ahí yo llegaría este ahora vamos a preguntas comentarios este ya viene gracias bueno a mí me ha gustado mucho que se toque el tema de la sensibilidad en un ámbito académico porque y bueno me voy a aventurar un poquito creo que se habla muy poco con rigor académico acerca del amor de la ternura de la sensibilidad de lo que decía también Beli acerca de los los cuidados no solo a la naturaleza sino en general y me ha gustado mucho que se traiga a la mesa el concepto de sensibilidad en un ámbito académico y me gustaría saber si usted cree que actualmente se está cambiando un poco esta manera de pensar tan rígida tan estructurada para abrirle la puerta a estos conceptos y que nos ayuden a crear un mundo pues como para vivir bien para el buen vivir que decía alguna más de una vez bueno si no en este caso creo que si es importante la sensibilidad y dentro de estas relaciones el amor es un tema muy interesante porque alguna vez se ha planteado que lo que se requiere es el amor el amor a la tierra y el agradecimiento a la tierra por todo lo que nos da entonces el amor es de alguna manera esta búsqueda de complementariedad con el otro entonces la naturaleza también podemos ver como ese otro que nos permite desarrollarnos y ese otro que nos permite desarrollarnos de alguna manera es un tipo de amor entonces es también un tipo bueno porque existen diferentes amores pero en general cualquier clase de amor la entendemos de esta manera aquel que nos permite la realización entonces decíamos que justamente aunque la prioridad la tiene el planeta sin eso que nos da el planeta no podríamos realizarnos como somos y ¿qué se está haciendo? yo sí tengo muchas referencias de lo que es la cuestión de ética ambiental la ética ambiental cada vez se incluye más en programas académicos formales se incluye cada vez crecen las organizaciones civiles de diferente tamaño y de diferente perspectiva porque hay organizaciones civiles que lo que pretenden es nada más salir en la foto entonces este y no trabajan realmente en pro en pro del ambiente leyes también pues cada vez vemos que hay más interés aunque luego de pronto alguien se apropia de ese interés y pervierte de alguna manera esta búsqueda de manera más íntegra y se convierte en un botín político también eso hay que tener tener cuidado y en los jóvenes actuales si veo una mayor conciencia respecto al planeta respecto a cómo cuidarlo aunque también como que luego no tienen la fuerza para llevar a cabo sus ideas o también lo hacen de manera muy individual no generan equipos porque para esto pues hay que hay que generar equipos y en el arte hay varios grupos que hacen arte ambiental uno de los más importantes en México es Torolab Torolab ha creado proyectos en diferentes lugares con diferentes objetivos uno fue recuperar el cauce de un río en Guanajuato entonces invitaron ingenieros biólogos geólogos y ellos y recuperaron el cauce del río pero no solamente quienes estaban ahí de la comunidad dijeron es que queremos las piedras verlas de colores pintaron las piedras y luego ya corrió el agua y ya era otra otra experiencia la que se tenía ahí y también Torolab hizo un trabajo en Tijuana en Tijuana también en una de las colonias más pobres con mayor índice de delincuencia empezaron a trabajar con ellos y les preguntaron ¿por qué está pasando esto? pues está pasando porque nos sentimos mal desde que estamos llegando a nuestra casa entonces empezaron a ver cómo podían mejorar e hicieron varias cosas para que fuera una colonia verdaderamente habitable y como cuando se llegaba lo primero que se ve son los techos lo que hicieron fue proponer un mural colectivo y el mural estaba pintado en todos los techos de la casa de las casas entonces cuando llegaron veían el mural entonces eso ya cambia cambia la relación con esto entonces están viendo que justamente es posible es posible hacer hacer algunos cambios aunque si son como aislados y aunque si hay muchos elementos para documentar el pesimismo pero también espacios como este que se abra un espacio con esas características para hablar sobre esto para hablar sobre cuestiones que luego no les damos el tiempo necesario pues es importante ¿sí? Sí bueno también felicitarlo porque sigo leyendo tus libros de de la cuestión intempestiva y todo maravillosos pero por otra parte quisiera saber dónde podemos este autor y todo tenerlo más presente para ahondar más porque si me interesó mucho el tema que tú tengas algún alguna cuestión escrita ahí que podamos seguir estudiando me puedes dar un correo y te lo envío aquí están algunas fuentes de consulta que recomiendo esta del italiano Giorgio Agamben el Homo Sacher el poder soberano y la nuda vida luego está el de Ángel Rama el del reto de la vida está los de Edgar Morán la introducción al pensamiento complejo el pensamiento ecologizado que este es un pequeño articulito que me sirvió mucho para vincular el pensamiento complejo al tema ecológico el último que cité de Enrique Leff está Saber Ambiental publicado aquí por siglo XXI y está vinculado un poco con lo complejo bueno mucho porque vi algunas cuestiones y de Arnena están estos artículos en inglés que se puede consultar que de hecho buscando en Google no es difícil encontrarlos pero lo bueno es que por ejemplo todo lo que está todos los temas y todo eso que tienes están bien bueno lo hiciste de una manera coherente y todo de una manera bien estructurada podemos decirlo y eso es muy bueno porque da pie a que tengas cierto o sea lo sigues y lo puedes entender un poco mejor ordenadamente verdad por eso pues te felicito por esta gran conferencia y luego por otra parte quería hablar de lo que habló la muchacha de aquí adelante de la cuestión irracional finalmente en la cultura de hoy si tienes alguna cuestión de exaltación o algo es muy común decir ya perdió la razón y cuando cuando los políticos en España que estaban los que se rebelaban contra los gobiernos que le decían los ¿cómo se llaman los inconformes o los ah no bueno luego luego atacharlos de perder la razón y toda esta cuestión cuando la cuestión irracional puede ser más vital irracional en el sentido igual chopenhaueriano o nichano del sentimiento de la cuestión de decir ciertas verdades con los sentimientos ciertas ciertas razones de peso que se pueden dar desde ahí ¿no? como dice este Unamuno siente el pensamiento y piensa el sentimiento y finalmente esta cuestión hay que llevarla a cabo y ya no ver en la cultura la cuestión de que ah perdió la razón porque se porta de manera irracional viendo que en la irracionalidad puede haber irracionalidad entre comillas puede haber cuestiones de peso que aporten a la cultura ¿no? aporten a lo social Lalo entonces pues me encantó venir aquí y pues uno de los que considero mejores maestros de la universidad pues sí gracias gracias dos participaciones más aquí y acá adelante primero acá adelante bueno bueno tengo una pregunta a lo largo de esta conferencia ha enfatizado cómo para llegar a una ecología profunda se tienen que abandonar las consideraciones enteramente utilitarias que benefician al ser humano entonces mi pregunta es cómo puede el humano abandonar sus consideraciones egoístas a partir de su perspectiva egoísta y no volver a la tentación del egoísmo porque es es bastante tentador volver a ser hedonista pensar en ti mismo pensar en cómo te beneficia y es difícil a veces persistir con algo que sabes que no te beneficia directamente y que no te tiene que beneficiar como objetivo principal pues pienso que habría dos maneras así ya bote pronto una es valorar valorar aquello con lo que estamos interactuando sean animales sean cosas sean seres humanos creo que en ese sentido reconocer que aquello con lo cual nos estamos relacionando no está para mi uso y beneficio sino que tiene un valor y que si yo lo llego a usar de alguna manera esa cosa también me usa a mí es muy curioso me acordaba me acordaba de la película del ciudadano Kane de de Orson Welles de Orson Welles que justamente él pensó que siendo el hombre más rico teniendo todo el dinero teniendo las mejores piezas de arte iba a ser el mejor entonces para eso utilizó a los seres humanos utilizó las cosas y finalmente él termina así siendo una cosa entre las cosas no hay un ser humano que le devuelva la mirada que le devuelva su valor que él tiene porque si nosotros desvaloramos a quienes nos rodean o a lo que nos rodea eso también de alguna manera se nos devuelve por un lado y por otro lado ser agradecidos porque realmente el medio ambiente nos da muchas muchas cosas entonces tener conciencia de qué es lo que nos posibilita ser lo que somos entonces creo que valorar y agradecer serían dos actitudes que nos permiten dejar estas formas instrumentales utilitarias que tenemos en este mundo gracias sí retomando esta cuestión del amor que hablaba la maestra Ingrid me gustaría decir me gusta mucho el abordaje o sea que como menciono ahorita el agradecimiento y volviendo un poco al feminismo Bell Hooks una feminista negra muy importante ella y académica escribe un libro todo sobre el amor y lo primero que empieza es diciendo siempre he querido hablar del amor y me he topado con que en la academia no se puede hablar del amor o no te toman en serio cuando quieres hablar del amor y entonces ella lo aborda como una postura ética ante la comunidad y justo me pareció importante mencionarlo ahorita como está terminando la conversación con esto de la pregunta sobre el egoísmo y los valores porque ella pues menciona para poder vivir en comunidad necesitamos tener valores o sea valorar algo entre todos para poder hacer pequeños sacrificios cada uno de nosotros por eso que todos estamos valorando y que justo yo sí creo que no podemos o sea también lo que se hablaba de la ciencia lo que se habla de la clase política se necesitan hacerlo desde otras perspectivas que desde esta forma de la modernidad racional se han valorado poco el sentir los buenos sentimientos y me gustaría también decir algo que respecto a lo que se estuvo hablando de la responsabilidad de la clase política pues sí tienen responsabilidad en cuanto a la primera parte de la toma del poder de toma de decisiones pero ahorita también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y aquí en el estado están sucediendo muchas cosas que son inminentes o sea lo que también mencionaba Ingrid respecto a las inmobiliarias o sea están está llegando toda una red de inmobiliarias que están acabando con los pocos espacios verdes que tenemos o sea es el tema de Cobos es La Pona es el Picacho estamos rodeados y está también el tema del agua que es un problema inminente y pues yo quisiera como que nos preguntemos bueno qué tanto sabemos de lo que está sucediendo qué tanto estamos siendo conscientes qué tanto estamos revisando más allá de los medios porque ya sabemos que los medios pues tienen también una labor pues institucional dentro de cómo funciona el sistema sino cómo nosotros justo retomando a la comunidad estamos haciendo red con la gente cercana a eso con la gente que tiene carencia de agua con la gente que vive cerca de esas zonas y es ahí donde pues nosotros podemos hacer política como la entendían los griegos no simplemente yendo a votar sino inmiscuirme en los asuntos de la ciudad y desde el amor o sea justo también que creo conecta mucho con esto que menciona de lo dialógico porque pues si nos ponemos en posturas amorosas yo puedo tolerar un discurso diferente y pues nada maestro muchas gracias me pareció muy importante esto de la ecosofía y un gusto siempre escucharlo muchas gracias nada más sabe pues el vicio el vicio docente siempre me gana y respecto del amor pues si uno dice cómo es posible que se han escrito grandes obras en torno al amor y actualmente pues está como que escaso esas consideraciones estaba pensando en el banquete de platón donde hay seis discursos extraordinarios y diferentes sobre lo que significa el amor hasta llegar al siglo XX al siglo XX yo creo que el libro que más me ha gustado sobre el amor es una de Ángela Ackerman Ángela Ackerman que era filósofa y literaria se llama historia natural del amor donde a partir de la ciencia la cultura la sociología la filosofía nos habla de este fenómeno muy complejo y ese de historia natural del amor está en inglés y está traducido en anagrama es bastante recomendable y no solamente académico sino es un asunto también ético José Ortega y Gasset tiene un libro que se llama así Estudios sobre el amor y Fernando Sabater tiene su introducción a la ética los tres últimos capítulos están dedicados al humor al amor y a la muerte también como temas éticos importantes bueno una última intervención del doctor no quede en el ambiente la idea de que no hay nada que hacer pesimismo absoluto incluso creo que vemos en estos momentos la aparición de una forma de hacer ciencia distinta ya aparece cada vez más el que incluyamos los aspectos intangibles entre ellos desde luego los sentimientos el amor esto cada vez lo vemos más yo creo que si están apareciendo indicadores de que las cosas pueden cambiar y que van a posiblemente llevarnos a un mundo mejor no que no digo a pesar de que el pesimismo es abrumador sin duda porque enfrentamos poderes difíciles de reducir creo que cada vez más es evidente la presencia de una forma de pensar distinta una forma de hacer ciencia distinta considerar que la ciencia sólo abarca una parte de la realidad la realidad tangible medible cuantificable pero que no es la realidad toda bueno pues muchas gracias por su presencia y nos vemos el próximo sábado a las once gracias doctor bueno pues agradecemos la charla tan maravillosa que nos acaba de dar el día de hoy e invitamos también al doctor Ismael Rodríguez director de difusión a hacerle un breve obsequio y entregarle su diploma muchas gracias bueno pues ya se ha dicho bastante tengo que únicamente reiterar el agradecimiento al doctor Luján por esta extraordinaria participación en Helicon creo que cumple a cabalidad con un perdón con una exposición muy interesante muy clara muy estructurada como se mencionó que nos fue llevando a una reflexión que creo que logró el objetivo de despertar las neuronas en sábado y además en un tema muy complejo muy diverso creo que las participaciones de ustedes así lo han manifestado es un tema que tenemos que analizarlo de manera sistémica integral como que se ha reflexionado entonces un buen punto de partida es que un sábado a las 11 ya estemos platicando sobre de eso que empecemos a reflexionar a cuestionarnos a interesarnos por temáticas ecológicas no entendidas como sólo el tema de el árbol que está más allá de que no percibo sino creo que esta última participación de perdón de tu nombre de Belina es muy interesante realmente podemos empezar a tener sensibilidad y conciencia y responder esta pregunta que planteaba el doctor Luján respecto a cómo debo de relacionarme con mi entorno para ser feliz pues también tiene que ver con esa interacción activa respecto a la problemática y a la solución de esos problemas en mi entorno muy inmediato así es que pues muchas gracias doctor logré el objetivo a cabalidad y muchas gracias y un obsequio de la institución muchas gracias